¡Ay, me encanta recibir a los amigos en la casa, comadre! ¿A poco no? ¡El elenco del exorcista! ¡Bienvenidos! ¡Está para ti! ¡Está para ahora! ¡Está para el toquete! ¡Y además está de cumpleaños este día! ¡Ratito te cantamos las mañanitas! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bienvenidos todos! Y ahora sí cuéntanos porque nos vienen a invitar al teatro, ¿cierto? ¡Así es! ¡Sí! ¡El exorcista! ¡Sí! ¡Para que se asusten! ¡Para que se mueran de miedo con esta producción! ¡Es una producción increíble que están haciendo! ¡Que está llena de efectos! ¡Grandes actuaciones! ¡La historia! ¡Que bueno, todos la conocemos! ¡Pero pues ahora llevada al teatro! ¡Pues entonces se vuelve! ¡Pues es mucho más intensa! ¡Pues siempre el teatro tiene eso! ¡El hecho de que veas a los actores en vivo! ¡Pues te da una energía diferente! ¿Y se hace una adaptación de la película? ¿Llevarla a esta puesta en escena? ¿O es una idea original? ¿O es algo completamente diferente? La obra de teatro es un éxito mundial en este momento. Está puesta en Londres. Está basada en la película Mitch. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿sabes algo? Tiene... O sea, esta historia es realmente aterradora. Y te va envolviendo en una atmósfera que de verdad es súper interesante. Yo creo que todo el mundo debe de venir a verla. Es una propuesta que trae a México un valiente que es Eduardo López, que es nuestro productor. Y a mí me parece que es una gran oportunidad para la gente que gusta del teatro en México de poder disfrutar una puesta en escena que en este momento es un éxito internacionalmente hablando y que va a ser un entretenimiento de altísima calidad y que se van a asustar y se van a divertir al mismo tiempo. Y es una historia que marcó realmente una generación. Claro, por supuesto, una época. Una época y es un ícono de la cinematografía. ¡Ay, Dios mío! Estamos viendo escenas ahí. Y eso es de la puesta. Eso es de la... Mira nada más. ¿A quién de las dos niñas hay que tenerle más miedo? ¿Eh? ¿A quién? ¿A quién? A las dos. Lo bueno es que... Es expresión. A ver, ¿y es género? ¿Es terror? ¡Terror, terror, terror! Es género de terror. ¡Puro! O sea, que si vas al teatro vas a salir con los pelos de punta y corriendo como loco te vas a asustar. Y te vas a asustar y te vas a divertir. Así es. Te vas a asustar y te vas a divertir. Y hay muchas maneras de divertirse y asustarse es una de ellas. Y sobre todo disfrutar de esta puesta en escena tan original, tan padre, tan bien montada y que te hace entrar en una atmósfera de verdad aterradora a la que yo los invito con todo mi corazón. ¿Torlamos del montaje ahora un poco? ¿Se han asustado ustedes haciendo los ensayos ya? Sí, sí nos han pasado. Porque algo debe haber pasado ya en el teatro, platíquenos. Sí nos han pasado varias cosas. Por ejemplo, cuando estábamos ensayando en el foro de la nave, a mí sí me hablaron. O sea, sí estábamos ensayando. ¿Cómo? Sí. Y entonces estábamos en plena escena. Yo estaba sentada, Pati estaba haciendo la escena. Y en eso oigo que me decían, ¡Pau! Entonces yo volteo. Y pues yo... Sí, o sea... ¿No había nadie? No había nadie, entonces yo todavía fui atrás y no había nadie, ¿no? Yo todavía detuve todo y dije, ¿qué pasó? O sea, ¿quién me habló? Y tú, no, pues... O sea, literal estábamos las dos así preguntándole a todo el mundo, ¿le hablaste a Paola, le hablaste a Paola? No, no, no. Y nosotras y me... Es que de hecho cuando haces teatro, comadre, estábamos platicando el otro día, Anita y yo, que compartimos en la señora presidenta, de estas historias, ¿no? De que de repente te asustan a los teatros, te cierran la puerta, te abren. Pero ahora siendo terror, ¿a ustedes ya les ha pasado también algo, así como las chicas, Ana, en el teatro? No, a mí no, a mí no me ha asustado. No, todavía no. No te ha asustado a alguien. Pero tú se asustas a medio mundo, ¿eh? Pero es un error por lo que veo además con otras exigencias, porque esto de los efectos especiales y demás involucra otro tipo de responsabilidad hasta para ustedes mismos que están en el escenario. Lo quieren compartir un poquito, o sea, es más difícil de lo que normalmente están acostumbrados a trabajar. Exactamente, porque, bueno, no puedes ser tan relajado en el sentido de que, bueno, ya me la aprendí, ahora salgamos al escenario y disfrutemos de este momento, sino aquí realmente es, no te puedes pasar de este lugar y aquí es donde te van a enganchar y aquí es donde van a hacer esto y la luz tiene que pegar en esto y si te pasas, entonces por aquí va a entrar un módulo y entonces todo tiene que ser muchísimo más preciso. Muy sincronizado. El día 5 de julio ya están listos, ya para el estreno todavía un poquito más. A ver, cuéntanos. No, bueno, ya están a la venta los boletos, la verdad es que ya hay muchísimos boletos y funciones totalmente vendidas. Yo les sugiero que se metan a Ticketmaster y que empiecen ya a comprar sus boletos, porque ya la venta está a todo lo que da y lo que decías tú es muy cierto. Por eso digo que es un valiente Eduardo López que nos trae a México esta puesta en escena, porque es un proyecto de altísima calidad que engloba muchísimas cosas, hay muchísimos recursos, muchísimos efectos y me parece que el público mexicano que cada vez está como más informado y es más exigente porque cada vez viene mejor teatro a México y que la cartelera... Y se hace, y se hace mejor teatro en México. Y va, por supuesto, y la cartelera de teatro en México es vastísima. Tú la puedes comparar con cualquiera de las ciudades, digamos, más teatreras del mundo y la cartelera mexicana es estupenda y muy amplia. Entonces yo creo que van a disfrutar del Exorcista muchísimo. Es una gran historia, es un gran producto y es una gran puesta en escena que estamos preparando con todo nuestro amor. El Exorcista llega al Teatro Ramiro Jiménez el 5 de julio. Tienen que venir a verla. ¿Dónde está el teatro? ¿Dónde está? En División del Norte. Ok, División del Norte y... División del Norte altísimo, no sé. Este, Río Churubusco. Ah, y Río Churubusco. Ya sé qué teatro es. Para decirle a la gente que no se lo pierde, ¿van a estar viernes, sábado y domingo? Jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, desde el jueves. Queremos asustar desde el jueves. Y bien valientes ustedes también. Porque digo, hacer reír es un gran reto. Sabemos, quienes nos dedicamos a la actuación, que la comedia es un género muy difícil de manejar. Pero ¿qué tal el terror, chicos? ¿Qué tal para ustedes como actores poder asustar a la gente así? Cuéntenme un poquito, porque yo estoy impresionadísima y más, Anita, haciendo... ¡Ay, qué susto! Que mira, el terror y la comedia están muy ligados. Se maneja más o menos los mismos ritmos. Entonces, esta idea que hay en la comedia, por ejemplo, que vas construyendo y preparando. Entonces, vas preparando... Para el chiste, aquí prepara para el susto. Exacto, vas preparando, vas preparando. Haces esa pequeña pausa y cae. Aquí es lo mismo. Ya han hecho los... Igual, vas preparando, vas preparando. No, no. ¡Ay, qué sabroso! Este tipo de género, yo no sé por qué, pero los niños son los que más lo disfrutan. A los niños les encanta. ¿Están abiertas las puertas de teatro para toda la familia o no? ¿A partir de qué edad? A ver, yo soy mamá. A partir de... A partir de... Que lleven a sus niños chiquitos a la obra de... Porque se abrazo están mucho. ¿A partir de qué edad, Ana? Es importante que la gente sepa. ¿Cómo? A partir de los 18 años. A partir de los 18. ¿18? ¿Menos no? Unos 15. 17 y medio. ¡No! Sí, ni tú ni yo. Digamos 16. Adolescentes, adolescentes y adultos. Ya, ya, ya. Nos van a papachar, nos van a consentir, creo, por ahí me están diciendo. Sí. Les voy a poner... ¡Eh! Vamos a papachar. Nos vamos a consentir. Es que esa es la música que los pones con a papachar y consentir a la audiencia, donde yo los comprometo. Hasta nos regalen. Nos regalen unos boletitos para irnos a ver pero a algo, ¿no? Al WhatsApp, a 5519-966210. Que nos escriban por qué quieren asustarse, por qué quieren ir a divertirse, porque el teatro mexicano hay que apoyarlo. Entonces, mándenos un WhatsApp y les vamos a regalar... ¿Qué les vamos a regalar? Boletos. ¿Sí? Sí, Anita. Boletos para todos. A los primeros... Cinco pases dobles a los que hablen. Pero sí para que nos manden por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué les gusta asustarse? ¿O el terror es lo suyo? ¿O cómo se llama la obra? ¿O cuál es el teatro? ¿A qué dar dieron el exorcista por primera vez? ¡Ándale! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Qué bueno! ¡A qué dar! ¿A qué dar dieron el exorcista? Y si no la han visto, escucharon del exorcista. O que vayan a que la vean. Exacto. ¿No? Para que la vean. Los que no la han visto, que puedan... Los que les van a regalar los boletos, que sean fans del exorcista. Exacto. Sí, sí, sí. Muchísimos, ¿eh? Y ahorita vamos a hacer lo que normalmente hace Pato Cabezut, que no puede hacerlo porque está en Ixtapas y Guatanejo. Vamos a cantarle las mañanitas de televisión a mi querida Anita Choquería. ¡Buenos días, mamá! ¿Y cómo dice, comadre? ¡Eso es esta! ¡Eso es la mañanita! ¡Tan, tan, tan! O sea, el 5 de julio es el gran estreno, no se lo pierdan el exorcista, aquí está parte del elenco, no todo el elenco está con nosotros. Para invitarlos al teatro, el día 5 está el jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Felicidades, Ana! ¡Todo el éxito a ustedes, chiquitas! ¡Felicidades! ¡Vamos a estar apoyando a los chicos! Y esta es su casa. ¡La pausita y volvemos! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.